¡Ay! La función del cartel de aniversario de Chilanga Mask, Arcángel y Rey Hechicero hacen equipo para medirse ante el Negro, Navarro y Solar. Escuchamos palabras del hechicero. Como todo luchador tenemos aspiraciones. Tenía años con el deseo de presentarme acá en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero por diferentes motivos no se daba la oportunidad. Y pues bueno, aquí estamos y pues bien, agradecido con Dios por darme la oportunidad, darme salud de estar aquí y con la empresa por darme la oportunidad de presentar mi trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es manejando como Rey Hechicero. El Consejo Mundial consideran que es más favorable para ellos manejarme como hechicero. No tengo ningún problema. Esperando más oportunidades, esperando buenos rivales. Creo que, como lo comenté, todos traen un ritmo de trabajo distinto al que yo traigo. Tengo que adaptarme un poco y sin traicionar mi esencia como luchador. Aquí en Chilanga Más me invitan, pero de antemano les doy las gracias. La denominación de maestros, bueno, creo que el que sale sobrando con esa denominación soy yo. Un respeto grande que le tengo a los profesores como Arcángel, que tiene su trayectoria, que voy de compañero con él y no se diga a los señores Negro, Navarro y Solar. Pero bueno, les agradezco por la oportunidad que me dan de mostrarme. Y escuchamos al compañero en esta contienda el próximo domingo 23 de marzo en la Arena Coliseo, a las 2.30 de la tarde. Estas fueron las palabras del Arcángel. Suena interesante. Tengo el respaldo de un gran joven y un gran elemento nuevo en el Consejo Mundial que se está hablando mucho de él. Esperemos dar una muy buena lucha. Enfrentarse con gente de la talla de Solar y del Negro Navarro es algo que llena tus expectativas, tus deseos de seguir adelante como por su trayectoria de ellos. Aquí los que tenemos que demostrar seríamos los del Consejo Mundial, porque ellos no dejan de ser maestrazos, ni reconocimiento para ellos. Pero a este nivel que tenemos aquí en el Consejo, le atoramos a lo que sea. Esperemos que salga una muy buena lucha.